El periodista Mauricio Fernandini reveló ante la Fiscalía haber puesto a disposición su vivienda ubicada en el departamento 363 de la calle Monte de Monclova para las reuniones que tuvieron Sara Goray y Salatiel Marrufo. Todo esto a cambio del pago de 10.000 soles mensuales. Una trayectoria periodística que hoy se ve empañada por presuntos actos de corrupción y que tiene a un periodista como Mauricio Fernandini sobre los reflectores. Documentos del Natan a Fernandini El periodista Mauricio Fernandini reveló ante la Fiscalía que puso a disposición su departamento ubicado en Monte de Monclova para las reuniones que tuvieron Sara Goray y Salatiel Marrufo. Todo esto a cambio del pago de 10.000 soles mensuales. Luego de acogerse a una confesión sincera, el periodista reveló que prestó su domicilio para los pagos que habría hecho Sara Goray a Salatiel Marrufo, pues este último salía de su casa con un maletín con dinero que le habría entregado Goray luego de una coordinación previa. Según Fernandini, su prima Pilar Tijero le pidió ayuda para que ayude a su amiga Sada Goray para crear una red de contactos en el Ministerio de Vivienda. Por eso cuando Polo Campos le manda el teléfono de Salatiel Marrufo, este lo llama para decirle que su prima tenía una amiga que trabajaba en temas vinculados a vivienda social que quería conocerlo y le preguntó si estaba dispuesto a conocer a Sada Goray, manchando así una trayectoria periodística que hoy se ve empañada por supuestos actos de corrupción y que tienen a Mauricio Fernandini en la mira. A continuación te mostramos el video. Vas a contar toda tu verdad. Salatiel Marrufo, el señalado por la Fiscalía como jefe del denominado Gabinete en la Sombra de Pedro Castillo, salió en libertad tras más de siete meses de prisión preventiva. Yo encantado de hablar contigo, pero no puedo por un mandato judicial. Te agradezco. El ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda se acogió a la figura de la colaboración eficaz y entregó contundente información que involucra a funcionarios del ex gobierno, empresarios y hasta periodistas. La sindicación de Marrufo no me vuelve responsable de la entrega de dinero, cosa que no he hecho. Uno de los involucrados es el periodista Mauricio Fernandini. Su nombre apareció en esta historia en diciembre del año pasado, cuando Marrufo declaró a la Fiscalía que fue Fernandini quien prestó su vivienda para las reuniones que sostuvo con la empresaria inmobiliaria Sada Goday. El periodista Mauricio Fernandini reveló ante la Fiscalía haber puesto a disposición su vivienda, ubicada en el departamento 363 de la calle Monte de Monclova, para las reuniones que tuvieron Sara Goray y Salatiel Marrufo. Todo esto a cambio del pago de 10 mil soles mensuales. ¿Tú llevaste dinero que te dio Sada Goray a Salatiel Marrufo? Categóricamente no, y en realidad yo no salgo de mi asombro porque es una falsedad, es una mentira. Fernandini negó en diciembre del año pasado haber prestado su vivienda y menos haber sido testigo de entregas de dinero por parte de Salatiel Marrufo o de Sada Goday. Incluso calificó como una falsedad las acusaciones de Marrufo. Yo no he recibido ni un solo centavo de nadie, absolutamente de nadie, ni dale este dinero de ella a él o te doy un dinero para que hagas esto. Yo lo que he hecho es un favor a mi prima hermana, que se llama Pilar Tijero. Sin embargo, hoy, casi seis meses después de aquella negación, Fernandini se acogió a la confesión sincera y reveló a la fiscalía haber prestado su domicilio para los pagos que habría realizado la empresaria Goday a Salatiel Marrufo. Observé que salía de mi casa Salatiel Marrufo, cargando un maletín color tabaco, quien se retiró rápidamente. En ese momento, presumí que Marrufo llevaba en su maletín dinero que había subido a mi departamento Sada Goday y que ya ellos habían coordinado antes de llegar a mi domicilio. Según el propio Fernandini, fue su prima Pilar Tijero quien le solicitó ayudar a su amiga Sada Goday a crear una red de contactos en el Ministerio de Vivienda. El abogado de Salatiel Marrufo, Eliu Arismendi, aseguró que las pruebas que presentó su patrocinado son contundentes. Por tal motivo, el Poder Judicial decidió variar su prisión preventiva por una comparecencia con restricciones. La novedad es que a la fecha sus declaraciones, que han sido manifestadas después de cuatro o cinco meses aproximadamente, han pasado el umbral de la sospecha inicial y llegaron ya a una sospecha más condensada. Lo que sí parece quedar claro es la participación que tuvo Fernandini en las reuniones entre estos dos personajes con serias acusaciones de corrupción en el entorno más íntimo de Pedro Castillo. Esa es la verdad del señor Salatiel, del señor Mauricio Fernandini. Yo no puedo ingresar a negarlo o a corporarlo, al menos en este momento no. Una trayectoria periodística que hoy se ve empañada por presuntos actos de corrupción y que tiene un periodista como Mauricio Fernandini sobre los reflectores, aunque esta vez no sea para dar buenas nuevas. Y tú, ¿qué opinas de la participación del periodista Mauricio Fernandini en casos de corrupción? ¿Crees que solo les alquiló el departamento a Zadagora y a Salatiel Marrufó? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.